Tengo una canasta vieja, te devuelvo el corazón, lo mejor que no valía la pena, ni siquiera comprar un cajón. Tengo tus cosas y el retrato, hice una gran que pasó, solo me quedó un parado, tu dichito sin saber saberlo. Os hue hue, os hue hue, me tenías hasta la copeta y con tu hue hue, os hue hue. Os hue hue hue, y hasta que se me pegó.